De mar a mar son las ilusiones de Julio Rodríguez, quien convirtió esos deseos de luz en fotografías. Una singular colección de imágenes en las cuales se muestra la riqueza de nuestro estado. A mí siempre me han preguntado con qué paisaje describirías a Baja California. No puede ser con uno. Esa es la fortaleza que tiene Baja California. Que en un espacio, en una dimensión geográfica que no es del todo grande, puedas encontrar a relativamente cercana distancia uno del otro un tipo de litoral en el Pacífico, otro en el Mar de Cortés. Que entre estos litorales encuentres montañas de pinos, de nevadas, de temporada, de lagos, que encuentres desiertos, valles tan fértiles como la Ruta del Vino, Valle Mexicali y Valle de San Quintín. De mar a mar es una aventura que comenzó en el 2003 con amigos, con el ánimo de conocer mejor Baja California y la historia de un sitio que ha dado cobijo a miles de migrantes. Siete capítulos, entre ellos Mar de Cortés, desierto, arte rupestre, montañas, misiones, valles, océano pacífico. Con la grandeza que un cactus, que una flor se da en el desierto y la verdad es bellísimo y eso me fascina. Y tú lo ves y dices tú pues cualquier cosa, si el desierto lo puede lograr o esta flor lo puede lograr en este desierto o un colibrí entre esos cactus buscando ese rocío de la mañana puede sobrevivir y por qué no uno puede sobrevivir a tantas situaciones de la vida. Parte primordial de la publicación son las misiones, en una estrecha relación con los jesuitas y la historia fundacional de nuestra región. Una experiencia maravillosa que no ha terminado, o sea ese es el tomo uno, el primer tomo. Julio tiene de provocación sacar fotos y de dar a conocer la belleza de esta península, más allá de los parámetros de la misma península. En el primer tomo se tiraron más de 2.500 ejemplares, un libro de todas las estaciones de Baja California, los cielos azules, las nevadas de la sierra, las uvas dulces y regordetas del Valle de Guadalupe, el mar y la fuerza. En el primer libro de este fotógrafo que ha decidido tatuarse a nuestra región. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales. Ah, 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 ah.